Vaikka misteri olis jo ympäri mennyt Ja kirjaime tovesta Todo empezó Cuando yo la vi bailando Y sin saber Yo me fui enamorando Su mano tomé Y comenzó a bailar Nada podía ser Yo no la podía soltar Yo me acerqué a Little Closer Y bailamos a Little Slower I've never felt this way before Y me enamoré Dance en Kizoma Dance en Kizoma Y me enamoré Dance en Kizoma Dance en Kizoma Dance en Kizoma Y me enamoré Dance en Kizoma Me paraliza el tiempo Y sin querer Se adueñó de mis sentimientos Hey DJ Repite el tema otra vez And don't ever stop